El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. El que no vino es Eric, que está estudiando. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Aprovechamos! ¡Va, chavales, va! ¡Atención, va! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos, chicos, va, hostia, va! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Corremos, corremos! ¡Solta, solta! ¡Solta, negra, negra! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Jurio Ruiz! ¡Jurio! ¡Jurio Ruiz! ¡Jurio! ¡Fuera, fuera! ¡Entró! ¡Psss! 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 ¡T Compenspassen, Pós! ¡Psss! ¡Puera, fuera! ¡Psss! ¡Puera... ¡Puta! ¡Perdón! ¡Puta! ¡Perdón! ¡Agrá al medio, diga! ¡Fuera! 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 ¡Dete otro! ¡Ferre! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ferre! ¡Vuelve, vuelve! ¡Fuerre, vuelve! ¡Fuerre! ¡Fuerre! ¡Bien,一點! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Otra! Perdón, perdón, no voy a nadie, tío. Va, boteala en cabeza, en cabeza. ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vame, ayuda, ayuda! ¡Ponte! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, Martínez! ¡Vamos! ¡Mucha gente en media! ¡Penilla, penilla! ¡Penilla, penilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Esto está solo! ¡Que está solo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! 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 ¡Mira dónde! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta, fuera! ¡P juicyo! ¡P 어! ¡Negro, negro! ¡Negro, negro! ¡V Shoja! ¡P que esto daño! ¡Es tuya, Johnny! ¡Ven, Johnny! Ub Crazyo ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, Raúl! ¡Venga, vamos, Raúl! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Voz empieza Martínez se lo va bien. ¡Bien milio! ¡Venga, salve bien! ¡Bookie! ¡Background, clapéticos! ¡Fuerza. ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Qué violento! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Chute, chute! ¡Ven, bien! ¡Ven! 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 ¡ ¡Májalo, májalo! ¡Májalo, májalo! ¡Májalo, májalo! ¡Májalo, májalo! ¡Májalo! ¡Májalo, májalo! ¡Májalo, májalo! ¡Májalo! ¡Cuidado, jurídos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Camilla, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, Kike! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Va, valen, va, va, va! ¡Pocho! ¡Venga, Raúl! ¡Quítasela! ¡Venga, Martínez, venga! ¡Venga, Martínez, venga! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Venga, Pocho! ¡Venga, Pocho! ¡Vamos, Martínez! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos, Martínez! ¡Vamos! ¡Vas, chicos! ¡Hostia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, venidor, va! ¡Capocho, venga, Pocho! ¡Vamos, llévatela! ¡Gracias! ¡Venga, vale, va! ¡Vamos, vamos, que ya viene! ¡Ya viene, vale! ¡Va, sigue igual! ¡Va! ¡Bandita, Pocho! ¡Bandita, va! ¡Va! 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 ¡Cero, cero! Venga, chavales, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, Valen! ¿Qué tal? ¡Vamos, chavales, venga, que se puede, va! ¡Venga, vení! ¡Sale un poquito de coraje, venga! ¡Venga, Hugo! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Va, Antonio! ¡Va! ¡Va! ¡Va, chavales! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos, Rique! ¡Venga, Quique! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Venga, Raúl! ¡Va, chavales! ¡Va, va! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Se la lleva, eh! ¡Se la lleva! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bien! ¡Venga, Martínez! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Se ha tirado! ¡Mójalo bien, va! ¡Yuney! ¡Bien, Juney! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Falla, falla! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, gente! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú! ¡Vamos, Martínez! ¡Venga! ¡Vamos, Raúl! ¡Más! ¡Vamos! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Baratona! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va, chavales! ¡Va, atención! ¡Va! 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 ¡Fuerte va! ¡Fuerte va! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Va, chavales! ¡Va! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estamos perdiendo! ¡Presionamos! ¡Haz que va!